Íñigo de Acoruña, que siempre nos escribe, dice ¿Cree que los partidos políticos, los propios políticos y sus disputas reciben demasiada atención por parte de los medios? ¿No es insano para una democracia que las peleas en el fango, los dimes y diretes y el excesivo personalismo de algunos representantes sean protagonistas día tras día de las noticias de carácter político? ¿No dificulta todo ello los debates sanos sobre cómo queremos ver al país dentro de varias décadas? Yo creo que no, yo creo que al revés Los debates internos en un partido te dicen hacia dónde se va a mover ese partido Pongo dos ejemplos muy claros ahora El Partido Popular ha tenido un enfrentamiento porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso En el caso de los indultos a los independentistas catalanes, indultos contra los que yo estoy, repito Le pidió al rey que no los firmara Esto es simplismo populista La constitución establece que una ley aprobada por el Congreso tiene que aprobar, el rey la tiene que firmar Es un sello de goma, no es un señor que puede decir, pues no lo firmo ya porque yo soy el rey Eso pasaba en el siglo XIX, XVIII, XVII y para atrás Ahora no puede hacerlo, no puede hacerlo Entonces el secretario general del partido le dijo que no, que no hiciera eso Y total, que se pelearon muchísimo Te das cuenta que no lo tienen claro, eso no lo tienen claro al interior del Partido Popular Por otro lado, las primarias andaluzas del Partido Socialista fueron muy reveladoras Porque quienes nunca hemos sido simpatizantes del actual secretario general y presidente de gobierno Obviamente estábamos con Susana Díaz y volvimos a perder Pero como somos demócratas perdimos y no estamos gritando que nos robaron las elecciones Yo creo que el debate interno del PSOE, pero al mismo tiempo el señalamiento de cuidado El hecho de que hayamos perdido, no quiere decir que estamos en contra de la democracia En contra del partido, en contra de los que ganaron Es un mensaje muy importante para la gente Como lo es el decir, yo estoy en contra de los indultos Me parece que el gobierno ha decidido dar esos indultos No estoy de acuerdo para nada Pero no considero que sea motivo suficiente como para exigir la dimisión del gobierno Considero que el debate faltó y que si se hiciera el debate yo por supuesto hablaría en contra de los indultos Y me parece grave que el gobierno haga esos indultos Pero no me parece suficientemente grave como para tirar por la borda todo el resto del proyecto socialista En el gobierno español actual Porque además no voy a dejar de defender al gobierno socialista Simple y sencillamente porque no comulgo en las cuestiones internas del partido Con el presidente de gobierno Porque soy un demócrata Creo que revelar este tipo de debates internos a la gente Le dice cosas sobre cómo funciona por dentro un partido Y cómo funciona por dentro un partido Te dice cómo va a funcionar un partido en el momento en que tenga el poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!